¿A qué le teme la Corte de Cuentas? Este martes, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar una iniciativa de ley sobre el manejo de los fondos otorgados a las alcaldías durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Queremos verificar cómo se usaron esos fondos. No ha existido hasta el momento un pronunciamiento de la Corte de Cuentas de la República y en ese sentido es necesario que si el ente garante del buen uso de los fondos no sea pronunciado, pues un ente del gobierno o un ente del Estado también verifique que se hayan usado esos fondos de manera adecuada. Zelaya argumentó la propuesta diciendo que la Corte de Cuentas ya auditó el 75% de los fondos utilizados por el Estado durante la pandemia. Sin embargo, este no ha sido el caso de las 262 alcaldías. El jefe de bancada del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara, dijo que según la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el Ministerio de Hacienda tiene las competencias para investigar el uso de los fondos.